ności que tienes a pared, que tú no sales de ahi 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 y yo quiero pegarme mas tu sabes dónde de ahi 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 baby que tienes a pared, que tú no sales de ahi 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 y yo quiero pegarme mas tu sabes dónde de ahi 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 una combi de nalguiteticitas que no se compre en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just came out of the light y prendemos un blunt ¿Quién es ese que no te parás? Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo, uh Y no te hice abierto, se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacerle el favor Alerta, si te pillo suerte Alerta, si te pillo suerte Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor Y a ti te pide calor Y le voy a hacerle el favor Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí Y yo quiero pegarme Para hacerte feliz Más tú sabes dónde Y yo, no, 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 no No te confundas con mi Fuego, un rosario, tijera Que pongo que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la maquela, mi tenis Tampoco es la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá Tiene ni Gucci ni Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso Pa' en tu habitación Va a llevarte preso A mi peli de acción Va a sentirme en tu hueso Y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causó tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Dime si estás puerto Papi, pa' esta noche Quiero que me quite Este pantisito dolce Dime si estás puerto Papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los vallas que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y grita Ponte encima de mi bellaquita Buena que bellaquita Ella gritó y despertó a los vecinos Tomaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellazgo cuando soy underground De las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son una viejaquita Tú que me dañaste por la foto que posteaste Desde que tú llegaste a las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita ponte Lo que ella necesita Quiero agota mis cuadernos Si quieres borrastra mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Nunca no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo o nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querrían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Tú eres perfecta Tú en el 90, 70, 90 Te podré al mundo y a darle la vuelta Yo tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que Dios necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que Dios necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Tienes noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me veas guapo y cuando me veas feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, traero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo en mi lugar está bonito Y tu boca conmigo está bonito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo en mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que cosa Descubrí que cosa Que tu cuerpo en mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Amigo Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si ya no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieras aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Ya te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí 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 Te compro Richard Mele Te regalo una casa Y en Bebeling Y en Bebeling No vivir no la movie Como la serie de Patro Somos el Topo y el Chele No voy a volar tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Te haría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Me duermes en el pecho Te haría todo por volver el tiempo Nosotros venimos siendo Como dos pájaros libres enjaulados Como cambia la vida mucho Ya que antes solíamos caminar por la calle como locos Y ahora estamos encerrados salvando el mundo Vente Si a que hemos partido esta cuarentena Que allá afuera hay un virus mortal Pero aquí adentro de ti y a mí Nos va a matar la bellaquera Vente Escuchemos una salsita de esa Teller y Rivera Que allá afuera hay un virus mortal Pero aquí adentro de ti y a mí Nos va a matar la bellaquera Aprovechale y visitale esa zona Exótica y natural como el Amazonas Aprovechale esta pasión que se amantona Entonces a nombre de este virus Vamos a darnos una corona Tú eres precavida como yo Siempre en la mañana Entre vitamina y pastillas Pero esta noche te voy a hacer el amor Envuelto en una sabana Cuando el flick o hacemos la movie Fumando y follando Pa' qué nos vamos a vestir Pa' qué nos vamos a vestir Si no podemos salir El tiempo se está acabando y ya te vas a venir Yo te quiero ser sutil Te tienes que decidir Si te mueres afuera Nos matamos aquí Y mientras tanto en aislamiento Y póntelo en la boca Y mate el aburrimiento Experimentemos otras cosas Ahora que hay tiempo Y después de las nuevas Solo tus piernas abiertas No hay nada abierto Y prendimos el radio La puse en cuatro en el patio Le besé la boca Después bajé los labios Hice el amor como Dios Pero despacio Hablando de sucio Entre el sexo y el ocio Vente Saquemos partido esta cuarentena Que allá afuera hay un virus mortal De la que adentro a ti y a mí Nos va a matar la bellaquera Vente Y escuchemos una salsita de Sardeller y Rivera Que allá afuera hay un virus mortal De la que adentro a ti y a mí Nos va a matar la bellaquera Seguimos en cuarentena Día número treinta y seis O treinta y siete, no sé Se acabó la leche Se acabó el agua Se acabó todo Lo que quedaba era pan y bicho Y también se acabó Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuda Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta No crees en abstinencia Yo no soy evangelista Pero si te porto Como aparto esta pista Otra vez te detesté como calle 13 No sé qué haces tan perece Tú solo envía el location Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu Astoria Y me acepto tu rap al story Suelta como A.B.T. Como Glory Y fumamos marihuana Más carajo la mente sana Baby No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mil mujeres Por eso no te doy palo Todo el día sale y me explore Que tengo novios son rumores Papi esperando hasta abajo tengo nores El cuerpo bien cabrón que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le das like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym apretada es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el live Atrévete, te deté como calle 13 Ya han pasado un par de meses Yo te mando el location Pero te conmigo Yo siempre me pregunto ¿Por qué tú no estás aquí? Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquecí a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca va pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, que no veas Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo Todo se pone intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no lo amas, 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 no, no, no Y si no te tengo Todo se pone intenso Y es un subvenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no lo amas, 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 no Tú no, no Baby, dame la luz Baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor Quién solo sabe tú, baby, tú siempre me confundes Que en la soleja hasta a mí me hunde Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar ya Siempre lo va a ser así Yo sé, vale, vale, vale La llena es male, male, male Mi Harley Quinn De este cuento yo no quiero unir Solo sexo no se mal en ti Yo te lo hago bien rico en Medellín Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres malo, 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 eh Tú no amas, amas, amando Y si no te tengo, esto se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres malo, 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 eh Tú no amas, amas, amando Y te domino Cuando te hablo cosas justo en el oído Y encima de ti gritando que tú eres mío Y yo sé que bendigo la pasas conmigo Baby, te necesito Y yo sé que bendigo la pasas conmigo Baby te necesito Solo espero que hoy no te arrepientas Para mí tú eres tremendo infeliz Tu tiempo pasó y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que bien te fuera Para que vieras como oscuro mi corazón Tú sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Pasó el tiempo y todo parece que fue ayer Acariciaba tu piel con criterio Aunque no fui yo que te hizo mujer Firmas que te pudo encenderme suena en serio No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en conta de mí Al que fue no se lo hago a perdonar Ahora dices que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Como ahora dices que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú Te entregabas a mí Solo yo he podido llegar de tu cuerpo y saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada y ando trabajando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no, no Dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Chikopu, man No puedo decir que no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Si te amo de todo Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxigodon Baby, I wanna fuck you como Acon Tú sabes que yo me lo merezco Ella le echa codeína en refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Quiero chingarte Darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Si te amo de todo Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxigodon Envíame el pin que ya voy por ahí Tú ponga el papel que yo pongo la web No sé qué me hiciste pa' lletar así Adicta a tus nalgas como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esas movimientos Contigo yo me atreví a echarte la entra Como cuando te metía encima de la asienta Bebecita, tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte completa Es que este bicho ya te necesita Y me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Dime si te amo de mentir como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante De igualú me traigo mordiéndose todas Y tú por el azul Lo paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Baby si te están los ángeles lloran Por eso las nubes mueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna Las he cumplido Baby traigo a tus gemidos Y tu felicidad no lo incluido Pero ya tú hiciste tu vida Y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagie Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Y eso es la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby Tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Hacerlo canar Aunque no lo pruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Hear this music Em Más 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 Gracias.